Con ustedes, Contratiempo de Carapagüá. Con ustedes, Contratiempo de Carapagüá. Con ustedes, Contratiempo de Carapagüá. Con eles, Contratiempo de Carapagüá. Con ustedes, Contratiempo de Carapagüá. Contratiempo de Carapagüá. La hijo hace y va a beber Vamos, vamos Todos en sus casas, arriba ese ánimo Una mamá de ser innata Que siempre me irá soñando Algo vuelve a cantando Después nadie recibió el chévere A un pebo que pensa a mí Esa persona dejada Hombre, va y te rellara Te fui a perder Que lindas, no sé la noche Que ya nunca me olvido yo de tu amor El cielo claro Y las estrellas rumorizaban con su volgón Yo era el amor de cuando decía Y ha hecho algo el que amaneció creer Y yo cantando te arrepentía A mí que malo ya me posee Y yo cantando te arrepentía A mí que malo ya me posee Eso Y yo cantando te arrepentía para todos los amigos. Muchísimas gracias. Gracias, Gato. Gracias, Gino. Gracias, Gino. A manotas de quebrado miras mi jaula peguaya porque en Arendo hay consuelo y grata paloma blanca. A manotas de quebrado miras mi jaula peguaya porque en Arendo hay consuelo mi grita paloma blanca. A ver, de tema la esperanza 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 mi amor tan decidido agoniza sin esperanza y grata paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza. Y grata paloma blanca. Algo miro no lo toca a ver, de tema la esperanza. A ver, de tema la esperanza. A ver, de tema la esperanza es un beso para nuestro amigo Omar Río de Villavarón. Muchas gracias por reernos, por apoyarnos. Música 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 mi negrita, hei, te jaú, te neroje, es que esa agua constante soy tu fiel querido amante. Es humana, mi negrita, hei, te jaú, te neroje, es que esa agua constante soy tu fiel querido amante. ¡De arriba! ¡De arriba! Si viera y puka a derecha se huele a la esquina hoy la se ve, a mi negrita, de aña se ve purece, mi negrita, mi negrita, Marco, Steve, el río de la jordeón. ¡Vamos, maestro! Algún día y me en otro brazo me goza la vida feliz. Te mando a reducir amante, que esa agua constante no me la deja huir. ¡Adiós, ramo de romero! ¡Adiós, serbo, te cuemín! ¡O bajo beso! ¡Ella también me añe, despedimos en Eguín! ¡Adiós, ramo de romero! ¡Adiós, serbo, te cuemín! ¡O bajo beso! ¡Ella también me añe, despedimos en Eguín! ¡Adiós, ramo de romero! 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 confesar, que aunque he sufrido ya, las noches que no estés, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos, y no acaso no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan, mi alegría pasó, solo un recuerdo de amor pasa. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Adiós. 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 Yo me voy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes que soy tuya hasta que un día me muera Pero veo que al engañarme te engañas tú mismo Por tu albidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Peiné por esas cosas que he ido ¡Cantamos! ¡A ver, todos! Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, te vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer ¡Ay, amor! Pero veo que al engañarme te engañas tú mismo Por tu albidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Pues mira tú, como te ríes, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza, con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, como te ríes, como te ríes, como te ríes, como te ríes, como tú Como te ríes, 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 como te ríes Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de mal Te descuidas, yo bien comprendo y te sabe perdonar Cantamos todos nuestros pasos, a ver cómo Pídame tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Saludamos a un gran amigo, a Francisco Mambo También aquí a Elena, o a David, de la señora Barón Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte un beso que borre los del ayer Más si no, te quito tu tiempo, te puedes y hoy ya lo veré Cuídame tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas Más si no, hasta vos Más sí No hay nada que decir Que la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche vive un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos hablamos sin control Y despertamos abrazados con ganas de seguir a favor Pero es que en realidad aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos Un amor Hablamos sin andar Todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir a favor No, 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 pero si en realidad no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Gracias!